En cuanto a la estación internacional, estamos de acuerdo a ver a alguien que va a pasar. Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina. Hoy vamos a hacer un lomo relleno, chicas y chicas ya saben que son el rey de los lomos todos los diciembre de Saco. Que no le dejo a nadie. Bueno, vamos a hacer un lomo que te va a encantar. Y sin más preámbulos, vamos a los ingredientes para el marinado. Vamos a ocupar una taza de salsa barbecue, sal y pimienta al gusto. Una taza de nuez troceada. Dos cucharadas de nuez moscada. Una taza de arándanos. Dos ajos. Una taza de jerez. Una taza de jugo de naranja. Un cuarto de cebolla. Y tres cucharadas de miel que vamos a agarrar de aquí. Sale, es miel de abeja. Vamos a comenzar con la preparación de este envinado para la pierna. Y seguimos con los ingredientes para el relleno. Vamos a agregar la cebolla a la licuadora. Vamos a agregar el jugo de naranja. El jugo de naranja le va a aportar un sabor, chiquillos y chicas, buenísimo. La taza de arándanos. Los ajitos. La nuez moscada. Digo, el azúcar moscado, perdón. Un poquito de pimienta al gusto. Sal al gusto. Taza de salsa barbecue. Que esto también le va a dar un sabor. Pero no, chiquillas, buenísimo, eh. Y lo bueno, voy a hacer un... Voy a hacer este experimento. Ahorita les voy a decir por qué experimento. Voy a agregar mi taza de jerez. El vino de jerez lo pueden suplir igual por vino blanco, pero el jerez le va a dar muchísimo sabor. Y lo que consigues en cualquier supermercado. Vamos a agregar tres cucharadas. Sale una, dos y tres. Nada más tres porque si no, nos quedaría exageradamente dulce. Y lo que queremos es un lomo jugosito y rico. Vamos a licuar todo esto. Una vez licuado lo reservamos. Y vámonos con los ingredientes para nuestro relleno. Miren, chiquillas, ahorita en el marinado les di una taza de nuez. Pero la taza de nuez es para el relleno. Es una taza de nuez. Una taza de almendra picada. 250 gramos de jamón. 250 gramos de tocino. Mezcla de quesos al gusto. O puede ser nada más de un queso que sea nada más para derretir. Sal y pimienta al gusto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Porque van a decir, chiquillo, falta el ingrediente principal. Sí, falta nuestro lomo. Y es un lomo de tres kilos. Te lo voy a mostrar. Aquí está mi lomo de tres kilos. Yo lo único que fue, fue pedirlo en la carnecería. Pedí que me lo abrían en tres partes. Como si fuera un libro a la mitad. Luego para acá y luego para acá. Nada más, chiquillas. Parto en dos. Hago un corte para acá y hago otro corte para allá. Yo así lo pedí. Pero lo puedes pedir también como si fuera un bistec grande. Para poderlo rellenar. Bueno, vamos a agregar un poquito de esta mezcla aquí. De esta manera. No es toda, chiquillas. No se vayan a volar con eso del Happy New Year's. Vamos a, con una brochita, a pincelear todo nuestro lomo. Esto huele, chiquillas, delicioso. Ahí les va. Mira, yo normalmente yo tengo un hilo que es hilaza especial para amarrar mis lomos. Pero sé que no todo el mundo la tiene. ¿Sale? Entonces lo vamos a hacer sin hilaza para que vean que también se puede y lo hagan sin miedo. Se nos va a abrir poquito por lógica, pero no pasa nada o por menos se te abre nada. ¿Sale? Este lo vamos a hacer en horno, pero lo puedes hacer en sartén de cualquier manera. Aquí abajito en la cajita de descripción te dejo lomos que puedes elaborar también en sartén si no cuentas con horno. ¿Sale? Que ese también lo puedes elaborar en sartén como si nada. Lo vas a dejar aquí un momento. No importa que por la parte de abajo no se marine en lo que hacemos el guisado. Una vez que lo tenemos de esta manera, vamos a agregar nuestro tocino. Aquí no importa mucho, ¿sale? ¿Cómo lo van a poner? ¿Cómo lo van a envolver? Esto les va a mega encantar. Se puede llevar menos tocino, depende de la medida de su lomo. Yo les doy una medida aproximada. ¿Se fijan qué rico? Vamos a poner ahora el jamón. Ay, no chiquillas, ¿eh? Ve nomás qué delicios es de lomito. A tu family room les va a encantar, créeme lo, ¿eh? Ve nomás. ¿Quién te pegó? Vamos a agregarle almendras. Vamos a agregar las nueces. Y una vez que tenemos esto, sale que ahora agregamos nueces, almendra, jamón y todo. Vamos a agregarle un poquitito de queso en el centro únicamente. Porque no queremos tampoco un hilo de queso adentro. Chiquilla se me fue. Se me salió la voz de Lusha Villa, ni modo. Ahí está. ¿Se fijan? Lo que vamos a hacer ahora es nada más envolverlo. Ya sea de acá para acá o de aquí para allá, ¿sale? Únicamente voy a agregar tantita pimientita. Que nada más. Qué delicia. Un poquitito de sal, no mucha, porque el jamón ya es salado y el tocino también. Vamos a envolverlo, ¿sale? Con cuidado. Que se le rompe poquito que le hace chiquillas, ¿eh? No se lo van a jincar entero. Vamos a darle así vueltita. Con esto, lo único que les quiero demostrar es que no pasa nada si no conseguimos nuestro hilo. Y que se puede hacer perfectamente. Lo único es que, miren, la parte que te queda de este lado abierta. Esto que les queda abierta, lo único que tienen que hacer es que les quede un poquito para abajo. Para que quede como prensadito, ¿sale? Y listo. No pasa nada. Vamos a bañarlo con nuestra salsita. Ven nomás, ven nomás. Aguase, porque este lomo está enorme, hija. Ahí está, ¿sale? Ahí le voy a agregar la que me restó, ¿eh? No crean que no. Quiero nada más sellar bien aquí. En este caso, este lomo yo no lo voy a sellar. ¿Sale? No va a perder sus jugos ni nada para que ni se estresen. Si tú lo quieres sellar antes, lo puedes hacer sin ningún problema. Vamos a agregar toda esta mezcla, bañando nuestro lomito. Y vamos a llevarlo a horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Por una hora y media a dos horas y lo vamos checando. Acompáñame. Miren, miren chiquilla, ya está adentro nuestro lomito. ¿Sale? Entonces lo vamos a estar checando y regreso. Miren chiquillos y chiquillas, ¿eh? Ya lleva una hora y lo vamos a mojar. Se me super pasó decirles, pero bueno, no importa, ya no se los grabé esto. Nada más lo tienen que tapar para que el caldito no se les consuma tanto. ¿Sale? Y pues obviamente suelte todo su juguito rico, todo nuestro lomito, ¿sale? Si se fija, no se ha abierto, no pasa nada, ni se desfiguró. Nada más se encoge un poquito, pero pues eso es normal. Así lo amarremos, se encoge. Lo van a mojar así, a gusto, a la hora. O lo pueden estar mojando cada 20 minutos si así lo desean, ¿sale? Entonces, en este momento lo vamos a volver a tapar. Así nada más sencillito el envoltorio. Y va más o menos otra hora al horno, ¿sale? En la estufa te va a durar lo mismo dos horas sin ningún problema. Entonces lo meto y regreso. Miren, esto ya está, ya cumplió las dos horas. Ahora lo voy a destapar. Y lo voy a meter únicamente 5 a 10 minutitos hasta que dore a tu gusto. Sin taparlo, ¿sale? Vamos a preparar un platón con lechuguita, con lo que tú quieras. Para montarlo ahí y ve nada más que delicia. ¿Sale? Entonces vamos a meterlo al horno de 5 a 10 minutitos. Miren, ya pasó el tiempo, vean qué bonito quedó. Ya tú si quieres le puedes agregar un poquito más de juguito. Para como que barnizarlo, pues, ¿sale? Lo vamos a dejar reposar 10 minutos. Y luego lo transferimos o lo pasamos a nuestra charola. Vamos a partir un pedacito, vean nomás. Ya lo pasamos al platoncito, chiquillas. Porque lo tuvimos que pasar entre 12. Vamos a ver esta delicia. Ay, se me están haciendo agua todo, chiquillas, ¿eh? Vean nomás. ¡Qué delicia! Pues ahora sí, matando a mi con la charla, vamos a probar esto, vean nomás. Buenísimo, nada seco, súper rico. Vean nomás. ¡Ron, ron, ron! Con una pasta. Quien te madrió. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Y qué bonito es probar los sabores de la Navidad, del test giving, de acción de gracias. Porque al final de cuentas es la unión de las familias. ¡Mmm! No, qué delicia. ¡No! Esto está con madres, ¿eh? ¡Oh, my God! Como un puré de papá. No, bueno, para qué quieres más. ¡Mmm! Tienes que probarlo. ¡Buenísimo! ¡Delicious! ¡Y delicious! ¡Y delicious! ¡Está delicioso! ¡Ya los dejo! Y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación. Nos vemos en el próximo video. ¿Con quién? Sí. Con Armando en tu cocina. No te pegas los próximos videos. Ya saben, este maratón está que vuela, chiquillas. Así es que aprovechenlo. Vayan juntando sus recetitas. Ya saben que todas las recetas se pueden partir a la mitad. Yo sé que son recetas grandes, pero lo hago para familias grandes, ¿sale? Si son chicos, no importa. Lo partan en dos o en cuatro la receta y hacen menos cantidad. Yo los dejo. Les mando un beso. Nos vemos en el próximo video.